qué pasa frikis el mountain bike esta vez os traigo el DJI Mavic Mini 2 el nuevo drone que ha salido hace muy poquito y que me comprado para intentar conseguir esos ángulos que con la GoPro jamás habría conseguido pero antes de que sepáis del porqué del vídeo veamos las imágenes que he conseguido grabar este fin de semana vamos a desprecinta esto me está registrando aún no lo había utilizado hacer pedido he hecho el del refresh por si pasase algo no vaya a ser madre mía para activar esto tío dos mil años más tarde y y y y y y y y Bueno, pues nada Aquí tenemos el drone Drone GoPro, GoPro Drone Os presento y nada Espero que os lleveis muy bien, chavales Primer vuelo Finiquitado, me ha salido bien No le ha pasado nada, ningún rasguño Todo perfecto, sigue funcionando La verdad que pensaba Que sería un poco más rápido ya que he tenido que hacer El car refresh, que es como Digamos que te ayudan Si pasara algo te renuevan el drone Sin preguntar ni decirte nada Lo he estado haciendo, tarda un rato, se ve que aún no me ha llegado El código de verificación y he estado esperando a que me llegase Entonces me la he jugado Pone que tengo durante 48 horas Pero de momento, primer vuelo Me ha gustado, muy fácil, muy sencillo Lo puede usar cualquiera Y es verdad Pesa muy poco Puedes usarlo en muchas zonas urbanas Espera, 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 espera Me parece ser que DJ Mavic no lo vende Como que se puede volar en cualquier sitio Y da igual el peso o el tamaño Y ahora os voy a explicar las cosas que tenéis que hacer antes de empezar a volar el drone Primero os tenéis que registrar como pilotos de drones en AESA Os dejo aquí toda la información Ya lo sabéis, en la descripción también lo tenéis por si acaso Vais a tardar un rato Si tenéis firma electrónica será mucho más rápido Pero si no, tendréis que imprimirlo, firmarlo y enviarlo La segunda es obligatorio sacarse un seguro Da igual el peso Para evitar problemas en caso de caída O de hacer daños a terceros Estar cubiertos Y tercero tendrás que poner una placa identificativa Con todos tus datos en el drone y en el mando Después de todos estos pasos Parece ser que ya puedes volar el drone Pero aún no es así No en todos los lugares podremos volar el drone Tenemos que informarnos bien Y me han dicho que en la página en aire Os dejo aquí en el enlace como siempre Podremos pues ver las zonas donde sí y no podemos volar Ya sabéis que todos los principiantes como yo Yo no sabía absolutamente nada de todo esto Y quiero informar a todos Por si tenéis pensado pues compraros un drone Que tengáis en cuenta estas cosas ¿Vale? Registraros, sacaros el seguro Y poner placa identificativa en vuestros drones Me he comprado el pack combo como veis aquí Y al ser pack combo te vienen con tres baterías En el que podremos tener una autonomía De casi una hora y media volando Y ahora os voy a enseñar un poco pues lo que viene dentro de la caja Y si aún estáis pues pensando en compraros uno Después de las cosas que os he contado Ya lo sabéis Mavic te regala esta bolsa Para que podamos transportar el drone Y empezaríamos con las baterías Que vienen con tres baterías y un cargador Este mando que es el nuevo Y por último tendríamos el drone Donde pues como habéis visto en las imágenes Se ve espectacular Graba muy bien Estoy muy contento por la compra Es verdad que es un poco caro Pero bueno vale la pena Si queremos hacer tomas espectaculares Necesitamos algo como esto Y nada ya lo sabéis Si os ha gustado dadle al like Suscribiros para más vídeos Y ¡VIVA EL ENDURO! ¡VIVA EL ENDURO! ¡VIVA EL ENDURO! ¡VIVA EL ENDURO! ¡VIVA ERSE! Gracias.